Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, las reformas promovidas por el dictamen que hoy discutimos representan nuevas posibilidades de participación cultural para los jóvenes de nuestro país. Con la incorporación de la Secretaría de Cultura a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud se abre la oportunidad para que las demandas de los jóvenes de acceso a los bienes y servicios culturales no sean ignoradas en la Política Nacional de Juventud y en la Política de Cultura. Debemos asumir que la cultura forma parte del desarrollo humano, por lo que se requieren diversas acciones que incluyan a la población joven de nuestro país en el desarrollo cultural. Debemos tener en cuenta que la promoción de la lectura y la necesidad de estimular la apreciación artística de nuestros jóvenes y extender los beneficios de la educación artística hacia ellos son temas de enorme importancia. La formación artística demanda un número mayor de jóvenes, su participación es esencial, por lo que debe estimularse con mecanismos que la amplíen, la fortalezcan y reconozcan su importancia social. Pero también deben abrirse mayores oportunidades para jóvenes creadores. Es en estas tareas en las que se requiere el trabajo conjunto entre el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Cultura. La colaboración y coordinación entre estas dos dependencias de gobierno permitirá dar más apoyo a la creación y producción artística de los jóvenes creadores, impulsar estímulos a los programas de creación y promoción del arte en la cultura. Pero además, se abre una ventana de oportunidad para emprender o fortalecer acciones y programas encaminados a lograr mejores condiciones de vida y desarrollo de los jóvenes de nuestro país. Entre estas acciones está la recuperación de espacios públicos, para transformarlos en entornos que propicien la participación social, mediante expresiones culturales, con lo que se contribuye a que las jóvenes y los jóvenes alcancen mejores condiciones de bienestar. De esta manera, se promueven ambientes seguros en donde los jóvenes puedan generar, consumir e intercambiar cultura. En Acción Nacional, estamos ciertos de la ansiedad de desarrollar proyectos que atiendan los temas más diversos en la cultura nacional y que logran crear cercanía con los intereses y formatos de los jóvenes para acercarlos a estas expresiones culturales. Votaremos a favor de este dictamen que hoy discutimos porque las reformas propuestas promoverán políticas destinadas al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes, principalmente en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio, acceso y creación de la cultura. Con lo cual, se contribuirá a crear mecanismos que le permitan alcanzar un desarrollo integral. Impulsemos las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de nuestra juventud, así como expectativas sociales, económicas y culturales. Es cuanto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.